Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es poco tarde hoy para publicar, pero bueno, voy a comentar muy rápidamente en qué ha consistido la operación del azúcar para que veáis un poco cómo ha sido el proceso entero y luego voy a mirar alguna otra posición de commodities donde las cosas no han salido tan bien y el mercado se ha dado la vuelta antes de alcanzar el objetivo pleno. La estructura en el azúcar, como recordáis, viene de un análisis de largo plazo, pero lo importante es que aquí abajo se forma este hombro-cabeza-hombro invertido. El punto de disparo, lógicamente, es la ruptura de esa directriz. Yo tengo aquí, vamos a ver si puedo quitar la orden para que lo veáis bien. En el momento en que se produce la ruptura es cuando se da la señal en base a la estructura gráfica y el objetivo es este. Como digo, siempre a mí me gusta mucho diversificar los puntos de entrada y de salida. En el caso del azúcar solamente lo diversifique en dos niveles, pero aquí podéis ver la hora y el precio de apertura 16.46 y 16.68 y luego posteriormente dos niveles de salida. Si marco estas estrategias en el gráfico y veis el recorrido desde aquí a aquí, aquí tuve la suerte de salir justamente en el pico, el mercado luego se vino abajo, pero posteriormente se alcanzó el siguiente objetivo, que es, a ver si me deja marcarlo, hasta 87. Hasta ahí. Perforado ligeramente por encima y luego se ha venido abajo y ahora parece que ha encontrado cierto soporte en la directriz. De cualquier manera, yo lo que he hecho es distribuir mis salidas en torno al objetivo definitivo de la estructura y teniendo en cuenta lo que va a surgir ahora en cuanto a niveles importantes de techo por arriba, no quiero participar más. ¿Es solamente este el argumento? No, el argumento está realmente en la percepción que tengo de que el mercado de commodities mirado en el índice CCI ha alcanzado un nivel muy complicado de romper y casi el objetivo completo de la estructura de vuelta. Por tanto, aquellas figuras o aquellos activos dentro de commodities que ya han cumplido con su objetivo, me parece ridículo estirar las estrategias mucho más. ¿Hay estrategias que no han llegado al objetivo y se han dado la vuelta? Sí, por supuesto. Vamos a ver alguna de ellas para que entendáis cómo es el proceso. Por ejemplo, el crudo es un buen ejemplo del proceso. Cuando se rompió la estructura de vuelta hacia arriba, yo agregué compras por aquí en esta zona de ruptura y con esta expectativa de beneficio, ¿de acuerdo? Que es una rotación, lo voy a recordar en un gráfico de más largo plazo porque es interesante entender la estrategia. La idea es comprar cuando rompe esta zona de aquí. Es una zona que delimita el rango de abajo del rango de arriba. Parece un doble suelo, pero por la intensidad de la bajada no habría que llamarlo así. Estamos dentro de una tendencia neutral o estructuralmente lateral, como podéis ver, delimitado por dos bandas que se van cerrando. Pero sí parece que aquí había un nivel relativamente importante de zona pivote. Cuando se rompió, yo aproveché para comprar en esta zona con vistas a este objetivo. ¿Qué ha pasado? Que se ha quedado ligeramente corto. Gracias a que he distribuido mis órdenes de venta entre distintos niveles, he tenido la suerte de poder ejecutar algo de las ventas en toma de beneficio. He marcado aquí la estrategia. El sistema me permite marcarlo. ¿Ves la compra en la ruptura? Aquí. Y cómo tuve la suerte de vender una parte prácticamente en los saltos. Eso, tuve la mala suerte, por un lado la gran suerte de poder vender aquí una cuarta parte, luego el mercado hace una especie de bandera, como veis está dibujada en morado, rompe con violencia y yo había ajustado una salida adicional, como veis ahí, justamente en torno a esos máximos. El bid offer, llámalo mala suerte, lo cierto es que no me cogieron la orden y luego el mercado se ha venido abajo. No solamente se ha venido abajo a retestear la directriz, sino que finalmente ha roto la directriz alcista de color verde. Teniendo en cuenta lo cerca que estaba del objetivo, la mala suerte al no poder salirme aquí y la situación del índice de commodities, como habéis visto en algún otro artículo que he publicado recientemente, está muy cerca de una resistencia y de cumplir objetivos. Cuando el mercado rompe la directriz aquí, decido quitar lo que inicialmente tenía pensado vender aquí arriba. Por tanto, he cerrado la mitad de mi posición y la otra mitad, como podéis ver, lo que he hecho es coger el stop loss y subirlo a la precio de compra. Es decir, que básicamente de una posición que iba bastante bien he conseguido un cuarto a muy buen nivel de beneficio, una cuarta parte con un pequeño beneficio y lo que estoy protegiendo es el resto de mi estrategia para que no me cueste dinero. De manera que si no llegamos arriba del todo y el mercado se hunde, haya conseguido ganar algo en el proceso de subida, aunque no todo lo que me gustaría. Este es un ejemplo de cómo ir cambiando los niveles de entrada y mucha gente me pregunta ¿cuándo subes el nivel de stop loss? Dices, bueno, pues lo subo cuando realmente estoy jugando ya con la toma de beneficios y por la razón que sea, por exigencia, por mala suerte, no consigo salir y lo que es ridículo es que cuando estoy a punto de tomar beneficio, esto acabe siendo una operación a pérdida. Por tanto, lo que hago es que modifico para una parte importante, sino todo, el stop loss a precio al que compré, garantizándome que como mínimo la estrategia salga cero o con un mínimo beneficio acumulado. Esa es la manera en que lo gestiono yo y creo que funciona bastante bien y si ahora el mercado es capaz de tener una última fase impulsiva al alza y llegar aquí y sacarme, pues fenomenal, mejor que mejor. Pero de momento he reducido mi riesgo a la mitad y este movimiento lo he hecho no solamente en el crudo, sino que también lo he hecho con la plata, que ha pasado algo un poquito parecido, está pasando probablemente también en el oro y no es la corrección, que esto es importante que lo entendáis, no es la corrección del mercado lo que me hace cambiar la estrategia, es que realmente el movimiento que se ha producido en el índice, como veis aquí el CCI, índice continuo de commodities, ya ronda el objetivo que tenía previsto en mente, que es la proyección de todo este rango lateral. Con lo cual, ¿qué sentido tiene seguir barajando grandes extensiones al alza cuando creo que lo más probable es que se produzca este movimiento correctivo? Por eso aquellos mercados donde estoy invertido, donde no llego exactamente al objetivo, no tengo ningún reparo en forzar una toma de beneficios de menor calado de la que tenía previsto y ajustar mis stops a precio de entrada por si acaso se da este movimiento en contra y hace mucho daño luego en la cuenta de resultados. Bueno, pues aquí termino con la explicación de cómo gestiono yo concretamente el tema de los take profits y stop losses, con un ejemplo que ha funcionado muy bien, como es el azúcar, y otro, por ejemplo, como el del crudo, donde ha funcionado solamente una parte de la posición y el resto, pues cabe la posibilidad de que cabe saliendo al mismo precio que entré. Esto nos pasa a todos, esto de poner el nivel y que por un pelo no se ejecute y se quede pendiente la orden a pesar de que el mercado ha estado ahí realmente. Os deseo muchísima suerte con vuestro trading y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.